Saludos cordiales, las mejores filmaciones de Jaripeo, Marc Anthony. Aproveche los jinetes en el primer descuido, no lo piense más. Hay que dejarse caer en los lomos, afianzando las escuelas en el costillar de este toro llamado Bucanas, toro de cala, toro de regalo. ¡Venga! 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 Ahí están los jinetes apoyando al lobo. Ahí están los jinetes apoyando al lobo. ¡Venga! 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 ¡Fuerza, camarales! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Venga! ¡Lo lobo! ¡¿Lo lobo! ¡Lo lobo! ¡P wherein por la pistola! ¡Muchachos! ¡Hablenle! ¡Así haremos el lobo! ¡Así haremos los ajítulos! ¡Ahora, que algo haremos! ¡Ahaí se va! ¡还是 de ultrahí吧! ¡Ahora les bendices! ¡Así quedó señores, ¡es derechki coles eine! ¡Ahora! ¡ you use pedestrian! ¡Sú dirタwhat! y y y y y y y así quedó la punta señores nos vemos en la próxima